hermanos tienen tres segundos para suscribirse a este hermoso canal activen su campanita de notificaciones y también apoyen dejando ese suculento like en este vídeo ya que como saben la mejor información la van a encontrar aquí en mi canal así que pues bueno les voy a contar los tres segundos 3 2 1 perfecto perfecto muchas gracias por apoyarme crack así que pues bueno comencemos con este vídeo y qué pasa chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal y pues el día de hoy hablaremos del nuevo pase de élite de septiembre hablaremos de las primeras impresiones y las primeras fotos que se han filtrado así que ahorita mismo se los voy a poner en pantalla para que vayan viendo las primeras impresiones como lo vuelvo a decir así que ahorita mismo estamos cayendo aquí en brasilia vamos a ver qué tal nos va chicos pero también hay que tener bastante cuidado ya que viene bastante gente así que pues ahorita mismo les voy a empezar a hablar sobre el pase de élite de septiembre ya que como yo dije en un vídeo anterior que si tenía bastante apoyo el vídeo pues iba a ser este vídeo que es sobre el pase de élite de septiembre así que perdón si lo he estado diciendo mucho pero ahorita mismo vamos a hablar sobre él así que hay que tener bastante cuidado y hay que agarrar una armita por aquí antes de que nos vayan a reventar así que vamos rápidamente para acá abajo chicos así que no se desesperen ya que como saben yo alcancé a filtrar varios pases de élite así que este también va a estar filtrado yo lo estoy diciendo con toda la verdad y van a ver que va a resultar siendo verdad así que vamos a reventar este compadre a ver compita ahí está que lo reventamos y como les digo van a ver que no se van a arrepentir de ver este vídeo así que pues bueno para ir empezando vamos a ponerles una primera imagen de lo que viene en el pase de élite de septiembre así que no me demoro y se los pongo en pantalla cracks como pudieron ver ahí está la skin femenina que vendrá con el pase de élite de septiembre es la skin que se van a poner las morritas gamer las que les gusta jugar free fight así que ahorita mismo vamos a mostrarles la skin para nosotros los hombres los que nos gusta jugar mucho este jueguito así que pues bueno a mí no me gusta hacerlos perder tanto el tiempo viendo mis vídeos así que pues bueno yo siempre voy al grano a traerles toda la información correctita en este hermoso juego así que pues bueno ahorita mismo les pongo en pantalla la skin para nosotros los hombres cracks como están viendo esa foto no se ve muy bien chicos y es por el hecho de que todavía no ha salido muy buena información sobre el pase de élite de septiembre lo que sí me gustó es que la skin femenina si se ve muy bien se ve a sus buenos rasgos así que la skin de hombre pues no se ve muy bien chicos es algo que me decepcionó por hacer este vídeo pero lo más importante es que voy a hacer una segunda parte así que chicos no se me desesperen en cuanto salga más información sobre el pase de élite de septiembre voy a hacer un segundo vídeo así que recuerden que son nuevos en mi canal se pueden suscribir activen la campanita de notificaciones y también apoyen dejando ese gran like en este vídeo ya que como saben yo les traigo la información fresquecita para que ustedes mis suscriptores sean los primeros en enterarse así que pues bueno yo soy oscar jan si nos vemos en un próximo vídeo compañeros hasta la próxima adiós cracks